Vos lo has nombrado en muchas oportunidades que viene siendo figura en el Bolívar que se habló en su momento con la posibilidad de llegar a Peñarol Chico Da Costa está con nosotros, goleador de Bolívar figura importantísima Yo he charlado muchas veces de Chico Da Costa acá, es más mucha gente que nos mira y que nos sigue me pregunta muchas veces, Julio, ¿cómo era? Da Costa era el 9 que vos hablás permanentemente, sí y lo ha demostrado en el Bolívar un gran goleador, vienen haciendo una gran Copa Libertadores de América, para mí, uno de los mejores 9 de la Copa Libertadores de América, y con un equipo como el Bolívar, que está haciendo una gran Copa Libertadores de América y que se va a meter en octavo de final de Copa Libertadores de América, hincha de gremio el presidente de gremio me dijo Julio ese es hincha de nuestro equipo el torcedor de nuestro equipo es un hombre de gremio, me dijo el presidente bien, bien, bien bueno, ¿cómo estás? Chico Da Costa aquí lo tenemos al 9 del Bolívar mirá lo que te digo tremendo, cabecea bien le pega como con un fierro muy pero muy interesante por eso yo le decía a la gente miren al Bolívar porque es un tipo muy pero muy interesante bienvenido, un gusto de saludarte ¿cómo estás? Julio Ríos es mi nombre buenas tardes a todos un saludo acá desde La Paz bien especificado esa presentación hasta me pusiste ahí como hincha de gremio viste que a veces como jugador queremos ocultar no nos gusta mucho pero a mí ya la máscara me cayó ese montón y yo ya hablo abiertamente que sí, que soy hincha de gremio el presidente me lo comentó el propio presidente a mí juro que estábamos charlando hice ahí un vínculo muy interesante con el presidente de gremio estábamos charlando le digo, presidente qué 9 que tiene el Bolívar Chico Da Costa me dice, eso es de gremio ese es nuestro me dice, es de gremio y ahí estuvimos charlando de vos la verdad que sinceramente yo lo dije antes que comenzara la Copa Libertadores de América y lo dije el año pasado cuando estaba en México empecé a hablar de vos porque empecé a interiorizarme de vos la verdad que qué edad tenés en este momento Chico? yo hace dos semanas cumplí 29 29 estás en plenitud a full así es así me siento igual a ver por qué de repente un jugador de las condiciones notables que vos tenés no quiero ser peyorativo en absoluto con el Bolívar que viene haciendo insisto gran Copa Libertadores de América yo digo con las condiciones que tiene Chico el físico que tiene cabecea bien patea bien es un jugador que no es que sea no es un futbolista que no tenga precisión con la pelota no, puede jugar perfectamente en función de equipo pero digo es un 9-9 y goleador por qué de repente hoy por hoy no estás en Europa como ameritarían tus condiciones por ejemplo claro hoy yo creo que el 9 como tal es una posición de mucha escasez en el fútbol es difícil de encontrar pero pasó conmigo y con otros compañeros que tuve en mi carrera pero estos días acá en la entrevista que di acá en Bolivia hablé del tema yo creo que en mi situación yo tardé un montón a a entender cómo era jugar de 9 y nada yo tuve un proceso ahí de los 26 adelante donde yo entendí realmente todo lo que necesitaba para jugar de 9 porque antes sí yo confiaba mucho en mi juego técnico siempre sorprendía por tener buena técnica y todo eso pero después empecé a entender otros movimientos sin la pelota principalmente que tiene que hacer un 9 donde te llevan camino hacia el gol y cuando empecé a entender eso bueno ahí fue donde fui despegando en mi carrera y creo que estoy en una en un arranque muy bueno desde 2021 cuando estuve en Paraguay creciendo fui creciendo como jugador como persona también pero siento que hoy como dijiste a los 29 años estoy en mi mejor momento pero también entiendo que tal vez en otras posiciones pasas de los 30 años y el mercado te ve con otros ojos y el delantero el delantero yo creo que un 9 puedo jugar hasta un poco más vemos al al delantero de Vasco de la gama hoy ¿no? es el el mejor 9 que ha tenido Vasco capaz en los últimos momentos y si no me equivoco tiene como 35 o 36 años ¿no? entonces nada yo vengo aprendiendo un montón en los últimos años y siento que que tengo más ¿no? Bolívar me proporciona y me proporcionó un espacio muy bonito para crecer como jugador y lo estoy disfrutando acá el día de mañana no sé ahora es tremenda la campaña que están haciendo chicos ¿eh? sí es muy buena Bolívar es muy fuerte acá en La Paz ¿eh? la gente se molesta mucho cuando hablamos de la altura pero es un factor muy es muy importante ¿no? sin duda equipo que sabe usar esa cancha que está adaptada a la altura ¿no? el factor climático existe en muchos lugares ¿no? pero creo que la altura es el peor pero aparte de eso nada la liga boliviana no es un buen parámetro en Sudamérica pero Bolívar es de un oasis o sea nosotros sabemos que tenemos la mejor base acá con los jugadores del país los bolivianos y marcamos diferencia un poco con los extranjeros eso es todo mérito de un club que es dirigido por Marcelo Claudio el presidente realmente yo te diría invierte la plata porque él construyó un centro de entrenamiento nuevo y empezó a mover el club está construyendo un estadio pero no sé si te puedo decir inversión porque cuando invertís es como que te esperas un retorno financiero y no sé si Bolívar es capaz de dar ese retorno sino que simplemente Marcelo es un hincha más de Bolívar donde pone la plata porque quiere porque le da placer ver su equipo logrando cosas tan bonitas en el fútbol Chico bueno también jugaron en esta Copa Libertadores de América también jugaron en el llano con Palestino le metieron cuatro goles ahí marcaste dos goles vos así es no es que el equipo se ha destacado exclusivamente en la altura o sea también ese es el principal reto creo de nosotros a mí me duele un poco así el orgullo cuando las cosas no salen bien de que nos diga es un equipo de altura ya hemos demostrado Flamengo perdió con Palestino allá y nosotros hicimos un partido increíble obviamente ya íbamos ganando 1-0 y hubo una expulsión donde facilitó mucho nuestro juego porque nuestro juego es un juego de posesión entonces un hombre más nos sobró realmente en ese partido y hemos demostrado también en la cancha de Colombia cuando jugamos de igual para igual y ahora contra Flamengo sacamos el resultado porque el fútbol es muy circunstancial también tuvimos 50% de posesión en el Maracaná no creo que un equipo cualquier equipo pueda ir allá y hacer lo mismo y cuando hablamos de la proporción de Bolivia menos entonces nada eso es mérito yo hablé en una entrevista acá reciente también del trabajo de Flavio Robat el entrenador y también de la plantilla que compró la idea y ponemos en práctica y realmente es un esfuerzo diario de entender lo que pide y hacerlo en el partido no es fácil hacer un juego como pide Flavio pero nos está saliendo chico ¿cómo fue un poco tu inicio y de dónde sos concretamente en Brasil? yo nací en Taguari que es una ciudad de 30.000 personas 30.000 habitantes aún ahora en Puerto Alegre pero a los 3 años fui a vivir en Puerto Alegre y crecí allá sobre el sur de en la provincia que nace ahí se dice Gaucho en portugués ¿no? tal cual claro de ahí salí de chiquito jugué en Gremio Inter después estuve un paso también chiquito 15, 16 años no sé en Río en un equipo el equipo de 5 se llamaba CFZ y ahí volví al sur de nuevo empecé a jugar en Nubomburgo un equipo chico allá y de ahí salí a jugar a los 18 llegué a debutar con el profesional de Nubomburgo pero tres meses después hice un contrato con un Atlético Paranaense donde yo era subente todavía y estuve un año y medio en Atlético Paranaense pero en las fuerzas las inferiores como dicen ustedes y después estuve en préstamo en dos equipos Inter de Lages en Santa Catarina y San José que es de Porto Alegre también y ahí fue donde me topé con Fer me pudo llevar a México allá estuve de los 21 hasta los 25 26 más o menos arranqué en la tercera división con Inter Playa y después estuve por Bernados y Atlante en la Liga Senso y por fin en Querétaro en primera división ahora en algún momento te comentaron de la posibilidad de venir a Peñarol aquí yo hablé con Fer y sí me comentó si no me equivoco creo que llegué a hablar con el presidente ahí por Whatsapp o algún mensaje que otro nada yo tuve muchos compañeros de Uruguay entonces por eso conozco algo de la Liga se comprensiona los equipos y de hecho ahora en Nacional tengo a un amigo mío que está ahí que es Rubén estuve con él en Atlante en México en Bancourt claro y con Gabriel Báez estuve en Venados en México y en Sol de América en Paraguay también en la tercera izquierda entonces yo sé como yo entiendo un poco de la cultura porque ya somos muy cercanos desde de que yo nací en el sur de Brasil y está pegado a Uruguay viste tal cual la cultura es pero también sé como es la Liga conozco algunos jugadores y nada más que rumores pero nunca me llegó nada oficial vos mencionaste que te costó interpretar la forma de jugar de un número 9 y sacar el mayor rédito posible de una posición donde evidentemente escasean los jugadores a nivel mundial el 9 es el jugador distinto evidentemente del equipo ¿por qué? porque es difícil encontrarlo porque el que mete goles evidentemente tiene una condición totalmente diferente al resto no quiere decir que el resto no sean importantes todos son importantes pero el que mete goles el que tiene la condición de meter goles bueno evidentemente es un jugador siempre muy apetecible para cualquier equipo ¿vos jugabas en otra posición o me quisiste decir que interpretaste posteriormente de una forma diferente cómo jugar de 9 y fuiste logrando también una madurez futbolística y humana como para interpretar también de la manera adecuada el profesionalismo así como dijiste por último yo siempre jugué de 9 pero en las inferiores sí era enganche yo me volví 9 con 16 7 años pero más que nada fue el hecho de perder un par de vicios que yo tenía en la cancha que no me ayudaban como 9 el vicio de querer siempre la pelota al pie y otras cosas así donde yo empecé a entender que si hiciera movimientos distintos de los que hacía yo iba a rendir mucho más y es complicado interpretar porque te acostumbras a jugar de una manera donde te sentís cómodo y tienes que cambiar y el 9 y yo de ahí empecé a entender cómo vive un 9 en el fútbol es poca pelota en el pie son mucho más movimientos sin pelotas donde en lapsos del partido aparece tu calidad no es como un contención o un enganche que constantemente estás construyendo la jugada y tocando la pelota sino que son apariciones pero buenas apariciones eso tiene que hacer un 9 es difícil por eso creo que los 9 son tienen la mejor fase de su carrera ya en la segunda mitad donde van agarrando más experiencia porque es la parte de la cancha donde tenés menos espacio cuanto más cerca del arco rival estás menos espacio y tiempo tenés entonces tenés que saber aprovecharlo de la mejor manera y bueno eso es lo que se entiende vos cabeceás bien y le pegás muy fuerte a la pelota también así es y aprovechás la altura ahí la otra vez te vi meter un gol en la altura una pelota que agarraste hiciste ahí como una bicicleta como decimos nosotros por estas latitudes algo similar a lo que hacía Cristiano Ronaldo y pin le prendiste cartucho desde fuera del área y la clavaste contra un palo sí no acá la pelota agarra mucha velocidad con las canchas muy rápidas y bateás por arriba agarra velocidad pero si tiene la condición de tocar el pasto creo que agarra más velocidad también entonces acá arrematar el arco es distinto también pero me puede llegar a pasar pero es más una ocasión de algún engancho con tensión donde ocupo más esa zona intermediaria yo a mí me gusta mucho estar en el área confío mucho en mi juego aéreo también y me ha salido bien tal cual aparte sos un tipo que también a ver tenés carisma sos un tipo vendedor como decimos nosotros por esta latitud sos marketinero en cierto momento ¿qué pasó con el tema del muñeco famoso el Chucky ese que salías con un muñeco Chucky y estaba todo el mundo en Bolivia con el tema del Chucky no hasta hoy sí pasa que 2022 nuestro grupo agarró una cabola con el Chucky lo compramos en el aeropuerto empezamos a llevarlo a todos lados y la gente y consecuentemente fue la los cuartos final semifinal y final del torneo apertura de 2022 donde pudimos salir campeón y yo creador entonces la gente agarró mucho aprecio al Chucky y el grupo también yo en el momento que lo compro era algo para dejar con el grupo en el vestidor con todos pero obviamente siempre lo llevaba a todos lados yo entonces la gente empezó a asociarlo hacia mí entonces hoy el muñequito está acá está acá en la sala conmigo en mi casa y claro termino llevándole a a todos lados tremendo brutal gracias de la novia no sé también ¿cómo? de la novia en su momento no sé ¿no compraste una novia después de Chucky? no te compré la novia también ahí estaba la historia ahí está mirá mirá con la novia acá están con la novia acá están los dos los dos es cara de felices está Chucky con todos cortes en la cara pero riéndose y está la novia vestida de blanco impresionante empezó todo el mundo a comprar el Chucky ahí ¿llevaste algún porcentaje o algo en la venta? no no hay nada del Chucky no hicimos negocio ni nada pasa que yo siempre lo llevo a todos lados y la gente termina a veces preguntándome cuando yo salgo sin el Chucky me pregunto ¿dónde está? ¿dónde está? sí quedan fotos con el muñeco es famosa tremendo escábala escábala qué jugador qué ficha y viene a hacer un gol estos días a la aurora el empate un gol de cabeza sí es que mete mucho gol de cabeza sí empataron ¿para qué están con el Bolívar? ustedes en la interna ¿y qué dicen con el Bolívar? ¿para qué están? el año pasado yo hablaba un patito Rodríguez con Nico Ferreira también de central cuando estábamos yo llegué volví de préstamo yo gané octavos y cuarto de final y bueno pasamos a Atletico Valencia en octavos empezamos a sentir algo donde decíamos che podría ser jugar una final ¿no? y después Inter nos nos saca en cuarto de final pero eso fue una mentalidad que llegó a partir de octavos ¿entendés? y nosotros creo que desde el comienzo del torneo desde el partido contra palestinos ya sentimos algo distinto o sea ya creo que la mentalidad ahora no es no es ver qué pasa yo creo que Bolívar hoy es es candidato a llegar lejos y el sueño acá mío y yo creo que de todos es es pasar de lo que pasamos el año pasado no llegar a CM y si llegas a CM tienes que tener que ser una final sería un sueño para este club y para todos nosotros como jugador también jugar una final de Libertadores pero el club sabe que los jugadores sabemos que tenemos que ir paso a paso pero ya es un club donde me molesta ¿entendés? donde yo escucho las entrevistas de los jugadores flamengo y tiene respeto hacia nosotros hacia nuestro juego y bueno mucho mucho más en La Paz La Paz es complicadísimo nadie quiere venir a jugar acá y con el buen juego que tenemos sabemos hablamos internamente también que podemos llegar mucho más lejos muy bien la verdad ¿te gustaría venir a jugar acá a Uruguay? no sé qué pasará el día mañana la gente siempre me pregunta creo que en general a los jugadores ¿dónde quieres jugar? ¿dónde te ves? y yo la verdad pienso mucho en el momento pero en alguna manera yo tengo cariño sí por Uruguay por las personas que yo crucé en mi carrera que me trataron súper bien por la cercanía que tiene con la cultura de mi estado en Brasil de Gibraltar entonces me agradaría revivir ese momento con mis amigos me agradaría estar cerca de mi familia también entonces ¿por qué no? Muy bien la verdad que sinceramente mira embromé tanto contigo que insisto la gente te sigue hasta la propia gente acá te sigue porque porque bueno porque confirmaste cuando cuando yo empecé a hablar de vos y de las condiciones que tenías como número 9 después terminaste confirmando en la Copa Libertadores de América sos evidentemente uno de los grandes delanteros que tiene la actual Copa Libertadores de América y bueno y están haciendo una campaña con el Bolívar espectacular la verdad que ha sido un placer charlar contigo mirá si venís acá a Uruguay aclaro una cosa en el tema de la venta del Chucky me prendo con un 20% te lo voy a decir claramente él va con el Chucky y vos con la novia exactamente por lo menos yo me llevo el 20% a la novia aunque sea bueno está bien no nada es un placer hablar con ustedes Julio vos sabes que cuando quieres es hablar con Fer y ya está yo estoy a a la disposición un abrazo grande hermano gracias por la nota ha sido un gusto y el deseo de todos los mejores muchas gracias el placer fue mío bueno ahí estaba Chico de Acosta tanto que el famoso aparte te le digo sinceramente uno tiene que saber reconocer determinadas cosas el tipo tiene tremenda pinta facherazo no fachero ultra fachero y aparte imaginate juega tremendo 9 pero tremendo 9 Peñarol con Chico de Acosta no Peñarol con Chico de Acosta de 9 y con Silveira que Silveira es buenísimo pero olvidate ni hablar Silveira es buenísimo Silveira la diferencia que le saca a Chico de Acosta es que marca mucho es que marca muchísimo muchísimo baja hasta la mitad de la cancha pueden jugar perfectamente los dos si vos decís jugar juntos no no yo te digo que pueden jugar perfectamente los dos este es un 9 tremendo Alberto un juego por afuera pero digo a ver no es que lo digo yo lo ratificó en la Copa Libertaria de América viste lo que dijo con el Bolívar el Bolívar ha venido definiendo en los últimos años ha estado increíblemente el Bolívar ha estado mucho mejor que los equipos uruguayos si si claro llegó a cuartos el año pasado y el tipo claro llegó a cuartos el final el año pasado en Copa Libertaria de América en este momento ya están clasificados para octavo de final de Copa Libertaria de América aparte el tipo te canta a la justa acá nadie quiere venir a jugar pero aparte habla clarito clarito es una ficha es un tipo muy carismático tremendamente carismático vos lo escuchas así es una ficha super centrado en lo que es la forma no no pero a ver y también se fue transformando en más profesional antes era muy joven ultra fachero imagínate como una historia con el tema jugando al fútbol y todo lo demás recorriendo países exactamente no era sencillo el tema pero hoy por hoy que el tipo está dedicado al fútbol que es lo que me parece que cuando habló de la madurez y todo lo demás iba rumbeando para ese lado no quiso especificar exactamente no va a decir pero la verdad te lo digo sinceramente es un 9 tremendo bueno el presidente del gremio me lo dijo es tremendo jugador y es nuestro es de gremio en algún momento lo va a llevar no yo te lo digo pero aparte con 29 años en este momento es completo cabecea notablemente o sea gran cabeceador notable este último gol que hizo le pega como con un fierro o sea saltó prácticamente saltó y ya está no no es que aparte tiene tremendo físico tremendo físico es enorme pero aparte es un tipo dúctil también no es ningún tonto completo son esos jugadores que de repente muchas veces no le das demasiada bolilla y que después que lo ves jugando la copa libertad de américa y metiendo goles en todos lados vos sigues esto como es la historia estos brasileños que aparecen en diferentes equipos a veces totalmente